Sur, vos sueño y sentimiento, Sur, pasión, guitarra y viento, Sur, tu mirada se intuna y en los ojos tu celula, Sur, me entiendan, me embrujan, me atrapan, Sur. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un programa lleno de trucos y de consejos para mejorar su calidad de vida. Comenzamos. En Salud al Día aprenderemos a prevenir y a tratar la hipertensión, un mal que afecta a un tercio de la población mundial. Además, visitaremos el techo andaluz de la península ibérica para ponernos en forma en familia. También les mostraremos algunas recomendaciones si tienen previsto darse un baño en la playa o en la piscina durante este fin de semana. Nos vemos en Salud al Día. En Salud al Día recorreremos algunos de los paisajes más bellos de Andalucía durante esta época del año. Contaremos en nuestro plató con la experiencia del médico endocrino y profesor de fisiología Antonio Escribano. Y analizaremos algunos ejemplos de sexo saludable y una costumbre como la siesta con un experto en medicina del sueño como el doctor Estivil. Pues no te pierdas Salud al Día. Enseguida comprobaremos en Salud al Día cómo la tecnología y la investigación son buenas aliadas a la hora de superar una enfermedad. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios naturales ni de aliviar algunos trastornos muy frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Nos vemos en Salud al Día. Un beso fuerte y cuidaros mucho, 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 mucho. Es conocida como la muerte silenciosa y por desgracia cada vez está más presente entre nosotros. Se trata de la hipertensión, un mal que vamos a aprender a detectar y a prevenir en el siguiente reportaje. Cuando es necesario ir al médico para tomarse la atención, si es buena la sal o es mala. ¿Qué tipo de alimentos son los más adecuados para la hipertensión, el cuidado de la misma? La hipertensión se ha convertido en una enfermedad que cada vez afecta a más personas y a edades más tempranas, debido en parte a la mala alimentación y a una vida sedentaria. Más que una enfermedad es un factor de riesgo, es una condición que hace que aumente el riesgo de tener esas enfermedades. La mayoría de las veces tiene un componente familiar, que es una hipertensión esencial, otras veces son secundarias y otras veces, debido a sedentarismo o a factores externos, podemos hacer que suba o que baje cifras que genéticamente tendríamos normales. Estamos en la playa de La Puntilla, en el puerto de Santa María. Este grupo de mujeres forman parte de la Asociación de Anticoagulados. Una enfermedad, la hipertensión, les unió hace unos años y desde entonces han ganado en calidad de vida. Tenemos una relación estupenda, hacemos muchos eventos, muchos cursos y tenemos una relación muy familiar. Estamos planeando hacer excursiones también ahora. Pepi está a punto de cumplir 60 años, pero se siente como si hubiera vuelto a nacer. Está viviendo una segunda juventud después de sufrir un accidente cardiovascular. Hace 10 años me tuve que operar del corazón en el hospital Puerta del Mar de Cádiz y me implantaron una válvula. Pero hace 3 años, amanezco un buen día con un dolor inmenso de cabeza, un dolor que no remite ni con tratamiento ni con nada. Y entonces pues nada, me llevaron al hospital, allí a Puerta del Mar también, y me hicieron un test, bueno, el resultado, un derrame cerebral. ¿El por qué? Una subida de tensión arterial. Además de llevar una estricta medicación para controlar la tensión, Pepi ha modificado la mayoría de sus hábitos para llevar una vida más saludable. Ahora, para ella y para el resto de sus amigas, el deporte es fundamental. Lo que más recomendamos a la población adulta es el caminar, la natación, montar en bicicleta, como mínimo 30 minutos, 5 días a la semana. Si no es posible, pues al menos 3 días a la semana. Porque además de poder controlar nuestras cifras tensionales, nos permite que potencie el efecto del tratamiento farmacológico. Así como poder mantener nuestro peso dentro de unas cifras aceptables. En el caso de los más jóvenes se produce lo que los médicos denominan como hipertensión arterial, que suele estar ligada a un mal funcionamiento del hígado o de los riñones, que resultan incapaces de eliminar los residuos tóxicos que contiene la sangre. Sí, sí, se ve muy quemada, ¿eh? ¿Qué pasa con el tabaco? El tabaco es un malo, ¿eh? Verdad, tengo que dejarlo, ¿eh? Es que no puedo, es que asfixia perdida cada vez que me muevo. El tabaco influye como para casi todo negativamente. Es un factor de riesgo cardiovascular, pero aparte también es un factor respecto a cáncer, está relacionado con muchas enfermedades, broncopatía, e influye porque sube las cifras tensionales. Todo lo contrario a la hipertensión es la tensión baja, que si bien no tiene efectos tan adversos como una subida tensional, sí que debemos ser cuidadosos. En estos casos, una bebida isotónica puede ser un buen remedio. Porque se recupera la pérdida de líquido, que es la que ocurre mientras estamos practicando un deporte, y la recuperación de sales minerales, que son muy importantes. Las bebidas isotónicas, y en concreto el sodio, la sal, no es recomendable en los pacientes hipertensos. Siempre hay que tomar una dieta baja en sal. No debemos de superar los 6 gramos de sal al día. Regresamos a este gimnasio al aire libre, junto a la playa de La Puntilla. Pepi y sus amigas han terminado la sesión de ejercicio, y ahora toca tomar un tentempié. La fruta es un buen aliado para controlar la tensión, al igual que los frutos secos, siempre y cuando sean bajos en sal. Muchas veces la tensión alta no da síntomas, así que se recomienda que aunque no tengamos síntomas, periódicamente nos la controlemos. Cuando da, uno de los síntomas que puede aparecer es un dolor de cabeza, principalmente en la zona de la nuca, y ya en cifras tensionales más altas incluso nos podría dar un dolor de pecho, un dolor de tora. Además del deporte y la alimentación, es fundamental comprobar de forma habitual nuestra tensión arterial. Antes de realizar la toma de la medición, debemos estar 5 minutos en reposo. Y en 30 minutos anteriores a la toma, no se debe ingerir alimentos de manera excesiva, no haber bebido ni alcohol ni café. La posición donde debe ir colocado el manguito es dos dedos por encima del antebrazo, y que además introduzca dos dedos dentro del manguito y quede un espacio holgado. Podemos elegir cualquiera de los dos brazos, siempre y cuando a la altura a la que se encuentra el brazo, que debe estar apoyado, esté a la altura del corazón. Acompañamos a Pepi hasta su casa, que va a preparar el almuerzo para ella y su marido. En su cocina la sal prácticamente ha desaparecido o ha sido sustituida por otros condimentos. Nosotros normalmente una dieta saludable es lo que suelo hacer. Lo mismo por la mañana que por la noche, por la noche una cosita más ligerita, pero siempre una dieta que no sea rica en grasa ni en sal. Yo un ejemplo, ahora para la lechuga, cojo y el corto limón y le echo un chorrecito de limón, y el aceite de oliva, nada más, y se mueve y se mantiene muy bien la ensalada. Es lo que suelo hacer, porque la sal es que la utilizo muy poco. Las legumbres y las verduras son dos alimentos muy indicados para las personas que padecen hipertensión, al igual que el pescado, que tiene un alto contenido en yodo, como la mayoría de los alimentos procedentes del mar. A pesar de lo que muchos puedan creer, el marisco no es un alimento prohibido para los hipertensos, todo lo contrario, el problema radica en la cantidad de sal que le añadimos a la hora de cocinarlo. Me gusta el boquerón, me gusta el nascutino, me gusta el zarramonete, me gusta las acedillas, me gusta el bezuco, me gusta los socos, me gusta el pez de espada, la gamba. Así que no hay problema en visitar la plaza y disfrutar de estos sabrosos productos. Es una leyenda, es un mito, el marisco se podría utilizar como todo con moderación y evitando echarle más sal de la que el marisco tiene. Más que en sí el marisco, lo que no debería utilizarse sería la sal añadida, pero el marisco con moderación se podría tomar, siempre que no se tengan cifras altas de ácido úrico. Ya lo saben, no olviden estos consejos si quieren mantener su tensión a raya y ganar en salud y calidad de vida. Habrá que tenerlo en cuenta, como las explicaciones sobre nuestro entorno más natural que cada semana conocemos aquí, en Salud al Día, gracias a colaboradores como Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Estamos en pleno Parque Nacional de Doñana, en un lugar que se llama La Madre de las Marismas, junto a la ermita del Rocío, la aldea del Rocío. Y hay que decir que los flamencos deben su color fundamentalmente a su alimento. Se alimentan de un cangrejo pequeñito que se llama artemia salina, que contiene un pigmento, ese pigmento se expresa posteriormente en las plumas e interviene en la reproducción de los flamencos. El pico de los flamencos tiene forma de U, está doblado porque van filtrando el alimento, por eso muchas veces los vemos taconear, porque están levantando el fango donde se encuentra la artemia salina. Los flamencos vienen prácticamente cada día desde un lugar de cría muy cercano, que es la Laguna de Fuentes de Piedra, en Málaga, y los podemos ver prácticamente entre idas y venidas casi todo el año aquí en Doñana. Y recuerden, cuiden su entorno natural. Turismo sostenible para toda la familia y deporte. Una buena opción a tener en cuenta si podemos disfrutar de algunos días libres o un fin de semana durante esta época del año en Andalucía. Aquí tienen algunos ejemplos. A tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Granada, a las faldas de Sierra Nevada, la localidad de Monachil merece un paseo por sus calles pendientes y su estructura urbana y regular, propia de todo pueblo serrano, y también una visita a sus casas cueva, muchas de ellas habilitadas como alojamientos turísticos. Es el pueblo ideal para vivir, porque al mismo tiempo estás en el campo y estás en Granada. En invierno tenemos, gracias a Dios, nuestra estación de esquí, que es inmejorable, y bueno, pues viene muchísimo, muchísimo turismo, y ahora en verano, pues también. Con Laura, Carmen, Gloria, Bea y dos guías de lujo como Alex y César, monitores de la empresa de turismo activo Gestión del Ocio, nos apuntamos al senderismo desde la era del portachuelo. A la cabeza del grupo La Perra, Susa, nos va abriendo camino por esta concurrida ruta de los caorros, que nos adentra un poco más en el parque natural, entre especies típicas del bosque mediterráneo, gran cantidad de plantas aromáticas y una exuberante vegetación de ribera. Es una ruta que discurre por el río Monachí, que es el río mismo que nos lleva a la estación de esquí de Sierra Nevada. Es una ruta con muy poca dificultad, tiene muy poco desnivel, puede parar toda la familia, puede venir niños, personas mayores, adultos. El primer tramo del recorrido discurre entre cortijos, huertas y olivos. Acompañados por el rumor de la acequia, notamos desde el primer momento la presencia del agua como elemento conductor de nuestra ruta, salpicada de cascadas. Llegados a este punto de la ruta apreciamos bien las gargantas del río y también las paredes verticales de la roca, singularidades estas que le confieren a los caorros fama de escuela de escalada. Y escalando, precisamente, nos encontramos a esta pareja de deportistas aventureros, Rafa y Coca, monitor y alumno, que conocen ya palmo a palmo este paisaje de altura. Ascienden sobre la roca caliza con ayuda del arnés, los mosquetones, las cintas expreso anilla y la cuerda dinámica, entre otros elementos que integran el equipo de seguridad. Le ha escalado un poco, te tienes que creer tú mismo que vas a levitar. Pues tú llegas, te pones con las dos manos y los pies, tienes que dar ese primer impulso, subirte a la pared e irte creyendo que tú vas a ser capaz de subir con lo que te ofrece la pared. Muchas veces las paredes están ya en pendientes fuertes, con lo cual aumenta la sensación de vacío una vez que escala ahí 15 o 20 metros, la sensación que tiene igual de 50, de 60. Y bueno, y de aquí han salido muchos grandes escaladores. Siguiendo el curso del río Monachil, que es el que ha modelado caprichosamente la roca, dotando de especial belleza este singular paraje de los Cahorros, avanzamos hasta el impresionante Puente Colgante, sin duda uno de los mayores atractivos del recorrido. Eso sí, poco recomendable para aquellos que padezcan vértigo. Este es el puente más largo y característico de esta ruta, con 63 metros de longitud. Fue construido hace unos 100 años, con cuerdas en sus orígenes, pero hace 40 años aproximadamente se dotó de más seguridad, pero por si acaso, por lo que pueda pasar, deben pasar como máximo 4 personas. Es el momento ideal para refrescarnos en esta poza y bajo su cascada de aguas cristalinas, un entorno de gran belleza y 100% refrescante, que nos regala el río Monachil, al que hemos acompañado durante nuestra ruta. Un río emblemático en este espacio natural de Sierra Nevada, que nace en las altas cumbres, en el popular Pico del Veleta. La verdad es que ha sido una gran experiencia poder hacer la ruta, es una ruta muy aconsejable, muy sencilla, para quien quiera pasar un rato agradable, muy fresquita para el verano, y además con un gran final, como estáis viendo, donde la gente puede refrescarse y dar un buen final a una ruta que a mí me parece maravillosa. Tras el Chapuzón, cerramos nuestra ruta en el complejo rural Fuente del Lobo, en el entorno de Pinos Genil, donde nos esperan sus acogedoras cabañas de madera, perfectamente integradas en el paisaje de la media montaña. Un lugar ideal para el descanso, entre olmos, pinos, morales, olivos y cerezos, en pleno contacto con la naturaleza, que hoy es nuestra compañera inseparable. Las cabañas que tenemos aquí son de madera de haya, integradas en el paisaje, aunque también pueden ser desmontables, puesto que estamos dentro de un parque natural. Tumbados en las exóticas camas balinesas, envueltos por este valioso entorno natural protegido, sentimos el descanso reparador al abrigo de las montañas, una experiencia reconfortante en cualquiera de las cuatro estaciones. Ahora mismo conoceremos las claves más saludables del actor Javier Gutiérrez, el famoso escudero de Águila Roja. Nos vemos en Saludo al Día. También les mostraremos algunas recomendaciones, si tienen previsto darse un baño en la playa o en la piscina durante este fin de semana. En Salud al Día recorreremos algunos de los paisajes más bellos de Andalucía durante esta época del año. Contaremos en nuestro plató con la experiencia del médico endocrino y profesor de fisiología Antonio Escribano. Y analizaremos algunos ejemplos de sexo saludable y una costumbre como la siesta con un experto en medicina del sueño, como el doctor Estivil. Roberto, en un rato estoy contigo. En Salud al Día. Enseguida comprobaremos en Salud al Día cómo la tecnología y la investigación son buenas aliadas a la hora de superar una enfermedad. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios naturales ni de aliviar algunos trastornos muy frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Ponte a punto. Conmigo no se tiene que justificar, amor. Es que me da un no sé qué por doña Margarita que la ha visto ahí y toda dolida. Pero que yo lo entiendo perfectamente. Que lleva usted demasiado tiempo acumulando trigo en el granero. Seguro que lo han reconocido. Se trata de Javier Gutiérrez, el escudero más famoso de la televisión gracias a su papel en la serie Águila Roja. Vamos a conocer las claves más saludables de este conocido actor enamorado confeso de Andalucía. ¿Puede que lo ha parido? ¿Será un pan de arcillos? Desde que en el año 2009 empezara su andadura como escudero de Gonzalo de Montalvo, el justiciero Águila Roja, Javier Gutiérrez es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. A veces para ver las cosas claras uno tiene que mirar a otro sitio. ¿Y tú has conseguido que yo lo haga? ¿Yo? Ya estamos. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Para qué cambio usted de opinión? Es un personaje muy entrañable y ha calado mucho en el público porque es muy reconocible para el espectador porque es el pícaro de siempre, el siglo de oro. Y tiene que ver con el pícaro de hoy en día también porque en España seguimos utilizando la picaresca y qué manera. Hoy todos lo asocian con Águila Roja pero Javier Gutiérrez tiene una larga trayectoria en cine, teatro y televisión. De hecho, algunas de esas películas las ha rodado en nuestra tierra y es que este actor es un enamorado de Andalucía. Tú pa'lante, José Luis. Tú siempre pa'lante, coño. Ven a recogerme mañana a las cuatro y media. He hecho una película en Huelva, salir pitando y disfruté muchísimo allí. Estuvimos trabajando en el Estadio Colombino, que es una película de fútbol. Luego he ido varias veces al Festival de Málaga, que siempre... Bueno, es el festival por antonomasia del cine español, ¿no? Y Cádiz, por supuesto, tengo muchos amigos en Cádiz. ¿Quién no ha pasado un verano en Cádiz, no? Los chiringuitos, las playitas, en fin. Que Andalucía siempre apetece mucho ir. Y tenéis una tierra maravillosa, con gente muy salada, aunque sea un topicazo, pero es cierto. El nombre de este gallego está unido a la comedia, sobre todo en la gran pantalla, con títulos de éxito como el penalti más largo del mundo. Pues no, señor, a falta de 10 minutos para que concluya el partido, el marcador refleja... Otra comedia, aunque de sabor agridulce, fue la película Un Franco 14 pesetas. Pero sin duda alguna, el éxito del gran público le ha llegado como compañero de batallas de este espadachín enmascarado, con quien vive grandes aventuras cada semana. Ha habido un par de accidentes, y entonces, sí, porque es lo que tiene la serie de acción. Yo, después de hacer esta serie, admiro muchísimo a los actores americanos. Fuera de lo que marca el guión, Javier Gutiérrez es un apasionado de nuestra gastronomía. Me gusta mucho comer y comer bien, y disfruto mucho, por ejemplo, en vuestra tierra, pues del jamoncito. ¡Hombre! Del salmorejo, del pescadito frito. ¡Vamos! No, 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 mucho arte, mucho arte. Además, hay una cultura de tapas que está extendida en toda España, es cierto, pero sobre todo en Andalucía hay una cultura de tapas que es muy golosa, muy apetitosa, ¿no? Me apetece mucho. Chistoso, bastante pícaro, y con un sentido muy particular del valor. Así es el personaje con el que Javier Gutiérrez atrapa cada semana a millones de espectadores. Continuamos en Salud al Día con nuestro consultorio médico, hoy a cargo del médico pediatra Alfonso Carmona. Buenas tardes, doctor. Hola, Roberto. Hoy vamos a comentar los problemas de la alergia. ¿Cómo los solucionaban los abuelos? ¿Qué hacían? ¿Qué nos decían? ¿Y cómo actuaban? Yo a mi nieta no le doy algunas comidas por miedo a la alergia. Hago bien. ¿Es bueno lavar los ojos con manzanilla a los pequeños? Las alergias, antes no había tantas. El mundo era distinto. Hoy en día, los niños y los adultos cada día tenemos más alergias. Los abuelos no están tan acostumbrados a tratarlas. Por ejemplo, la cantidad de niños celíacos que hay. Y todo eso, el padre tiene que informarle cuando deja el niño en manos del abuelo a qué es alérgico al niño. Por ejemplo, hay conjuntivitis, que el niño es alérgico a la manzanilla. Y hay una tendencia importante a lavar el ojo con manzanilla amarga. Lo que debe de hacer, ante cualquier duda, es lavarlo con suero fisiológico. Y después ponerle el colirio que le haya dejado para administrarle. En cuanto a las alergias alimentarias, la introducción de los alimentos en los niños se va haciendo por etapas, poco a poco, y se va detectando si el niño o no tolera o incluso no le gusta. Y si se produce una alergia, esa se producirá con muy poca cantidad de reacción, de efecto, si se da en pequeña cantidad y enseguida se detectará. El abuelo, cuando se queda con ese niño, debe de conocer de viva voz, incluso por escrito, si hace falta, que hay determinados alimentos a los cuales el niño o no los ha probado y el abuelo no tiene que ser el primero en introducírselo. Y sobre todo, aquellos que no deben de tomar, como puede ser en muchas ocasiones, la leche de vaca, hay muchos niños que no la quieren tomar porque son alérgicos, porque no la toleran. Sobre todo en los bebés hay que tener mucho cuidado, porque eso puede inducir una alergia ya posterior en la infancia. Bien, evidentemente, cuando tú tengas alguna duda sobre todos estos aspectos, consultad a vuestro pediatra. Playa o piscina. Ahora que comienza la temporada oficial de baño en Andalucía, vamos a analizar los beneficios para nuestra salud y nuestra piel del agua, el cloro, la sal y el sol durante esta época del año. Es bueno echarse el filfil de agua para tomar el sol. ¿Cómo sabemos qué lunares tenemos que quitarnos? ¿Por qué tenemos que ducharnos cuando salimos de la piscina? Las toallitas bronceadoras son malas para la piel. Nuestras costas andaluzas están bañadas por un mar azul que actúa como una auténtica fuente de salud. De hecho, un litro de estas aguas contiene 35 gramos de oligoelementos que podemos absorber a través de nuestra piel. También en el agua de mar se mejoran enfermedades como son el asma o las bronquitis y tiene también capacidades descongestionantes de las vías respiratorias. Además, el efecto del oleaje nos hace un hidromasaje natural que también mejora el retorno venoso. Favorece que estamos en el exterior y nos da el sol, lo cual favorece la producción de vitamina D que mejora la absorción de calcio a nivel de los huesos. Otra de las sales minerales que contiene el mar es el yodo. Se trata de una sustancia que actúa sobre la glándula tiroides facilitando el metabolismo de nuestro organismo. Al mismo tiempo, ejerce un efecto desinfectante sobre nuestra piel. Pasamos del mar a la piscina. Aquí el agua suele estar desinfectada con cloro. Si las cantidades que se añaden no son las adecuadas, un simple baño puede producirnos picores en nuestros ojos y mucosas. En cambio, la piscina es un excelente lugar para hacer ejercicio físico sin necesidad de forzar nuestras articulaciones. ¿Es cierto que el agua de la piscina reseca la piel? El agua de la piscina es un agua en la cual, prácticamente, si fuera un agua pura no tendría ningún problema. Lo que ocurre es que muchas veces las piscinas tienen que echarle grandes cantidades de productos, algunas veces cloro, otras sustancias que pueden irritar la piel. Entonces, por naturaleza, en principio, el agua de mar siempre es más recomendable. Y por eso no se recomienda muchas veces el que la gente se bañe con agua clara después de la piscina, hacer una ducha para eliminar los restos de cloro que existen en la piel. Volvemos a la playa, donde seguimos disfrutando de las propiedades del agua salada. Está indicada para enfermedades dermatológicas como la psoriasis, dermatitis atópica y seborreica y acné. Sin embargo, las virtudes saludables de estas aguas no solo las podemos notar a través del baño, sino que el clima marino es aliado de nuestra salud. Sus iones negativos nos relajan y favorecen la producción de serotonina en nuestro organismo, beneficiosa para la depresión, ansiedad y estrés. Además, lo mejor del mar también lo encontramos en la mesa. Estamos en el Hotel Sique en Andaluz y vamos a realizar una fideuá de pescado y maric. En una sartén calentamos aceite y echamos el ajo laminado. Después echaríamos el choco por su mayor dureza. A continuación, echaríamos el puerro y la cebolla. Pondearíamos durante unos cinco minutos, echaríamos el tomate. Saltearíamos otro par de minutitos y echaríamos el caldo de pescado o fumet. Una vez frita la pasta de fideuá, lo mezclaríamos junto al refrito y echaríamos lo que es el pescado. Una vez que empezara a hervir, lo pondríamos a fuego lento y echaríamos el azafrán. Y este sería el resultado. Los rayos ultravioleta actúan sobre nuestra piel, pero también sobre nuestro cabello, por lo que debemos aplicarnos cada dos horas cremas y lociones protectoras. Además, no olvidaremos que con el calor y el contacto con las manos, estos productos se desnaturalizan y pierden sus propiedades. Por tanto, debemos renovar los botes cada año. ¿La piel del pecho se quema más que la del resto del cuerpo cuando se hace tol? La piel de la mama es exactamente igual que la de la cara, la de las piernas o la de un pie. Exactamente igual. Y no porque tenga un lunar, ese lunar va a ser mucho más malo que en el resto del cuerpo. Lo que hay que prestar atención de la mama es la glándula mamaria que está muy metida dentro. Hay que tomar las precauciones, por ejemplo, igual que en la cara. Hay que poner protección solar, evitar quemarse. Si esa zona nunca se ha puesto al sol, cuidado, porque se puede quemar. Debemos ser precavidos con nuestra piel, incluso cuando menos imaginamos. Y es que un gesto tan habitual como este puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Eso nos pone más fresquito, porque el agua refresca. O sea, no tiene ningún otro gesto. Va a refrescar la piel esa agua pulverizada o micronizada que va en su spray. Pero que efectivamente, si tenemos mucha cantidad de agua sobre la piel, las microgotas pueden atraer más el sol. Y entonces podemos quemarnos algo más. O sea, que hay que hacerlo con precaución. Si tenemos prisa por estar morenos, siempre podemos recurrir a las toallitas o lociones autobronceadoras. Activa la melanina de nuestra piel y, según los dermatólogos, no tienen efectos nocivos para nuestra salud. Y tampoco altera las zonas más pigmentadas de nuestra dermis. Lo que sí debemos controlar son los más de 30 lunares que podemos llegar a tener en nuestro cuerpo. El lunar que lo identificamos como que no nos gusta es el que sigue los criterios ABCD, es decir, asimetría, los bordes irregulares, colores diferentes, diámetro superior a medio centímetro. ¿Cómo se sabe esto? Acudiendo al dermatólogo y que el dermatólogo te enseñe cuáles son los que hay que vigilar y cuál no. Como evitamos de esa manera personas que tienen muchos lunares, están todo el día quitándose lunares innecesariamente, porque lo que van a conseguir es tener muchas cicatrices en el cuerpo para nada. Sigan estos consejos y el sol y el agua del mar y la piscina se convertirán en sus aliados para pasar días muy agradables en Andalucía. Continuamos en Salud al Día con el profesor de Fisiología del Deporte, médico endocrino y especialista en nutrición, Antonio Escribano. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Verano, profesor, es una época que sé que le gusta más especialmente, no por las vacaciones, porque los mercados y los supermercados se inundan de frutas. Empecemos por la primera, los níperos, ¿qué le parece? Magnífico, magnífico. Las frutas de verano son la alegría de la alimentación, de la vista, porque empiezan los coloridos, los níperos. Y de la salud. Las frutas son todas, la verdad es que son todas muy parecidas. ¿Ah, sí? Sí. Su composición es muy parecida. Todas tienen fructosa, todas tienen un componente de agua muy alto, 80, 85, 90, 95, todas tienen vitamina C, todas tienen algunas más que otras vitaminas B, cartelos, tienen todas potasio, no tienen sodio, sodio cero, potasio mucho, todas son alcalinas. Es decir, que la fruta es una familia. Una buena familia. Una familia, una familia que todas tienen un rigor genético. De bien. Y luego dentro de la familia hay matices, hay pequeñas habilidades de cada una de ellas, ¿no? Es cierto que las frutas y verduras naranjas nos protegen especialmente de problemas de la piel ahora en verano, ¿no? Claro que sí, y aparte son las que más vitaminas C tienen, ¿eh? Nos protegen de la piel porque todos los que tienen el color anaranjado, incluso el color rojizo anaranjado, protegen muchísimo de infecciones, la piel, favorecen todo lo que es la pigmentación de la piel, una joya más. El melocotón. Fantástico. El melocotón, además, pelado, ¿eh? El hueso de melocotón es mejor pelado, sí. El melocotón, la piel del melocotón, vale, se puede comer, pero es un poco desagradable, ¿no? Hay alérgicos incluso a esa piel. Sí, esa piel que tiene esa pelusilla, ¿no? ¿Y nos aporta algo especial esa piel? No, nada. Sí, bueno, se supone que la vitamina C está más pegada a la piel, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que pelarlo mucho, se pela en redondo y, bueno, el hueso también es aprovechable, ¿eh? Sí, luego el melocotón, el hueso de melocotón. Sí, hay quien lo utiliza, lo machacan y tiene unos aceites. Pero la almendrita que tiene dentro, ¿no? La semilla. O sea, es oleaginoso también, entonces pues tiene ahí unos pequeños aceites también que se pueden utilizar. Ah, bien, para la piel y demás, sí. Un truco de las frutas, profesor, que lo sé yo porque me lo ha contado usted, me lo ha contado usted, pero creo que deben saber los telespectadores. Es partidario, y nos lo ha contado siempre en nuestros programas, de pelar la fruta, porque suelen tener celulosa que no se digiere bien. Eso es. Lo hemos aprendido. Pero a la hora de pelar, ojo, porque la mayor parte de las propiedades... Mucha se va en la piel, sí. Y está cerca de la piel, es decir, cuando usted comenta que el kiwi, por supuesto, hay que pelarlo, pero ojo, la parte más interesante del kiwi está cerca de la piel. De la piel. Igual lo ocurre con el melocotón. Prácticamente con todas. Con casi todas las frutas, ¿no? Con toda, la mayoría de las vitaminas está muy pegada a la piel. Hay frutas que si no se pueden pelar mejor, la manzana, a bocados y con piel. Bien. Incluso con las semillas, pregunto. La semilla no, porque la semilla es muy indigesta y hay que masticarla, ¿no? Bien. La uva sí. La uva sí. La pepita de la uva es lo que más resveratrol tiene. Es un antioxidante. Es un antioxidante fantástico, que la gente se empeña en que esté en el vino tinto. Sí, sí está en el vino tinto, pero porque está en la uva. Porque antes estaba en la uva. Hombre, claro. Es que viene de su padre, que es la uva, ¿no? Claro que está en el vino tinto, pero está en la uva. Es una de las frutas que más recomiendan ustedes los especialistas en nutrición. La uva entera, ¿eh? Porque además entera, bien masticada, con su pepita, a pesar de que a muchos niños no les suele gustar, es buena esa pepita. Es buena esa pepita porque tiene mucho resveratrol. Y es una fruta antioxidante y antienvejecimiento muy buena. Muchísimo por el resveratrol. Claro. El resveratrol es un antioxidante que nos limpia, digamos, el organismo de toxinas y nos hace envejecer más lentamente. Y además tiene polifenoles, taninos... Todo. Las matas de uva llevan toda la vida con nosotros. Claro. Si es que uno tiene que ser, en ese sentido, muy leal a los orígenes. Entonces, no hay más que hacer un pequeño ejercicio de memoria y decir, vámonos, mil años, dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil. ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Dónde estábamos? ¿Y qué había? Bueno, pues, todo lo que había nos viene bien. ¿Y la ciruela, profesor? Perfecta. Para el estreñimiento, maravillosa. Para toda la gente que nos oiga que tiene estreñimiento por la mañana, un kiwi y una ciruela verde. Enterito. Vamos, cortadito en trocitos, no muy machacados. Juntos, por separado, son buenas para el estreñimiento. Pero jugando a simples son buenos, pero jugando a dobles no hay quien le gane. Son campeones. Son campeones. El kiwi también lo promociona usted. El kiwi es una buena fruta. El kiwi es una fruta muy buena. Hombre, no era oriunda de nuestra tierra, pero ya lo es. Lo hemos fichado, ¿no? Entonces ya es de los nuestros. Y el kiwi tiene esa pintita negra. El kiwi verde. El kiwi amarillo es un poquito variedad del kiwi verde, pero a mí me gusta mucho el kiwi verde. El kiwi verde tiene más vitamina C que la naranja. Es quizás la fruta que más vitamina C tiene, si no la que más. Junto... Con el pimiento verde, ¿no? El rey es el pimiento rojo. El rojo, eso. El pimiento rojo. El balón de oro de la vitamina C es el pimiento rojo. Pero luego está el kiwi. Luego hay una gama ahí de elementos que están pugnando, pero el kiwi es extraordinario. Un kiwi todos los días. Se puede comer mucho. El kiwi podemos ponerlo hasta... Sí, cuatro o cinco meses, por la mañana. Por la mañana. El kiwi como fruta de la mañana. El desayuno bueno es infusiones, lácteos, cereales, fruta y aceite de oliva. Bueno, pues esa fruta es muy buena. El kiwi, cuatro o cinco veces en semana. Y ya digo, gente con estreñimiento. Con ciruela verde. Ciruela verde. Y si la cosa se pone mal, dos kiwis y dos ciruelas verdes son manos de santo. Muchas gracias por sus consejos y su experiencia. Aprendemos siempre aquí en Segura al Día. Y le invito precisamente a que nos demos una vuelta por esos paisajes de nuestra tierra. Vamos allá. Vamos a verlo. A los pies del Parque Natural de Grazalema se levanta uno de los municipios más pintorescos de la provincia de Cádiz. Estamos en Zahara de la Sierra, un pequeño pueblo de casas bajas, fachadas encaladas y los restos de un castillo que vigila desde lo más alto. Pero este entorno rural también cuenta con lo mejor de la costa, una playa de interior de agua dulce. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Preparadas? Bien. Hoy está el día perfecto para hacer deporte. Así que, si queréis, nos cambiamos, que nos vamos para el agua, ¿vale? Rosy, Angelita, Carmen y compañía han cambiado el gimnasio por una sesión de Aquagym en la playita de Arroyo Molinos. Vamos a empezar a calentar por el cuello, ¿vale? De arriba abajo y acabamos en tobillo. Diez minutos de estiramiento son imprescindibles, tanto para deportistas de 20 años como de 60. Así, evitamos posibles lesiones o contracturas. Aprovechamos la fricción del agua, no utilizamos ningún tipo de peso y llevamos perfectamente todos los ejercicios a su correspondiente ejecución. Realizamos desde actividades y ejercicios para trabajar el cuello hasta los propios gemelos, pasamos por todo el cuerpo completo. Es un ejercicio aeróbico. Siempre trabajamos en unas intensidades bajas, pero sin pausa. Es decir, siempre vamos manteniendo el mismo tipo de intensidad. Mientras estas jóvenes con años se divierten en el lago, a pocos metros de aquí, una intrépida turista está a punto de lanzarse al vacío. Te voy a poner tu equipo de seguridad, ¿vale? En lo alto de esta plataforma le espera un vuelo de 150 metros sobre las aguas. Solo hace falta un poco de valor y ganas de divertirse. La adrenalina en realidad tiene efectos beneficiosos, ¿no? Pero para todo el organismo, para lo que es el corazón, produce catecolaminas, produce que hay un buen ejercicio y bombeo de sangre, para los músculos también. Para el sistema respiratorio también. En realidad la adrenalina funciona en todo el organismo, entonces al producir más también es beneficioso para el cuerpo, ¿no? Después de tantas emociones, les proponemos una visita a este pueblo blanco y degustar uno de sus sabrosos platos. Hoy vamos a presentar el plato estrella del Hotel Arco de la Villa, que son codornices a las areñas. Las codornices se deshuesan y se le hace un relleno con carne picada. Se le pone pan, ajo y el huevo y bacon. Y llevan un sofrito de ajo, cebolla y zanahoria. Después se flambean con el brandy y se dejan un poquito que se vaya pochando la verdura. Se le pone el vino blanco y se le ponen todas las especias. El orégano, el laurel, el tomillo y la pimienta. Se deja cocer durante una hora, una hora y media y después se le pasa una guarnición con verdura. Regresamos al área recreativa de Arroyomolinos para seguir divirtiéndonos en plena naturaleza o sobre los árboles, porque aquí podemos poner a prueba nuestro equilibrio y agilidad trepando por este bosque suspendido. En principio está abierto para todo público. Sí es verdad que este circuito no debemos de sobrepasar los 100 kilos del participante en la actividad. Y siempre trabajamos el equilibrio, trabajamos la habilidad, la fuerza, la rapidez. En fin, estamos trabajando con todos los sentidos. Sin prisa pero sin pausa y sin mirar al suelo, Luisi sigue adelante por los puentes colgantes hasta llegar al final del recorrido. Unos metros más abajo, en tierra firme, este grupo de pequeños afinan su puntería con el arco. Lo cogemos con la mano izquierda, justamente por la mordadura hecha, ¿vale? Para poner la flecha, el arco horizontal y la flecha con la pluma de color contrario hacia arriba. Ahora que no tiemble el pulso y a practicar, aquí de lo que se trata es de pasarlo bien, divertirse o simplemente relajarse con un baño de sol en este paraíso natural. Porque una jornada en esta playa del interior tiene todo lo necesario para disfrutar del verano para mayores y pequeños. Se siente una mejor, más joven, con más ganas de casondeo. He venido aquí a un campamento para pasármelo bien y he acertado con este campamento, estoy muy a gusto con él. Después de tanto ejercicio y movimiento, a reponer fuerzas, una pieza de fruta es ideal si queremos controlar las calorías de nuestra dieta. Para los más pequeños, que son los que más energía consumen, el bocadillo de toda la vida es la mejor opción. Se deberían elegir en todo caso aquellos fiambres más magros, los fiambres de pollo, de pavo, jamón serrano, jamón de llor, o elegir alternativas más saludables como puede ser el bocadillo de atún o el aceite, o el bocadillo con aceite de oliva virgen extra y tomate por ejemplo. Naturaleza, deporte al aire libre y mucha diversión, una atractiva y refrescante oferta de ocio para estos días de calor, la playita de Arroyomolinos puede ser una buena alternativa para disfrutar del verano en uno de los parques naturales más bellos de nuestra tierra. Yo vendré temprano, en cuanto pueda, pero si te despiertas antes, recuerda que lo primero que has de hacer es comprobar que el hilo esté entero. ¿Será posible que sea su anambulatita? Mañana lo sabemos. Están viendo a la famosa Mariana de la serie El Secreto de Puente Viejo. Este es el papel protagonista de Carlota Baró, una actriz que nos va a desvelar ahora otros secretos mucho más saludables. ¿Y Hipólito cómo se lo ha tomado? Se pasa el día abarruntándose de dónde sacar los cuartos. Los encontrará. Con la ayuda de todos los que os queremos reuniréis el dinero, ya lo veas. Este es su primer trabajo en televisión y está demostrando que es una de las grandes promesas de la interpretación. Pues muy bien, muy bien, muy contenta y con muchas nuevas tramas encantada de la vida. Bueno, yo soy Mariana de El Secreto de Puente Viejo, la criada de Francisca, la tía de María y la que está en todos los fregados, vamos. Poco a poco su papel ha ido cobrando cada vez más protagonismo, hasta convertirse en uno de los personajes más destacados de la trama. Además de actriz, Carlota se ha formado en danza clásica y contemporánea. De hecho, nos ha confesado que bailar es una de sus pasiones. Y es que a la vez que se divierte, se mantiene en forma. Sí, me cuido. Yo creo que es importante, ya no por este trabajo, yo creo que a nivel de vida es muy importante hacer deporte y cuidarte. Yo sí, yo bailo. Hago mis clases de baile, que no me las quita nadie, y luego intento correr un poco. Lo que pasa es que como me aburre, pues necesito, yo siempre me ha gustado bailar. Entonces hago mis clases de ballet y mis clases de pilates. No hacía más que insistir en que yo debería irme a Madrid. Tendrías que hacerle caso. Si no, pasarás la vida entre estas paredes. María, ya le dije. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y dale molino. Ni molino ni harina. Y se acabó la discusión. Como su personaje en la serie, a Carlota también le surgió la oportunidad de trasladarse a Madrid, donde reside actualmente por su trabajo en Puente Viejo. Esta actriz catalana nos ha desvelado un secreto, que es una enamorada de Andalucía. Pero Carlota, ¿tu lugar favorito? Me quedo con las alpujarras, sin duda. Las alpujarras granadinas que hay ahí cada pueblo para perderse. Y mira, yo acabé desayunando un sábado en una terraza de un bar, de un pueblo todo blanco, que tenía toda la sierra ahí, y eso me pareció divino, encantado. Enamorada de la tierra y de la gastronomía andaluza. De hecho, nos ha contado que disfruta de lo lindo con nuestros productos. Cada vez que hace una escapada Andalucía. Tenéis la mejor comida de España, el mejor aceite. Yo es que soy súper fan del aceite. Entonces ahí me puse las botas. Y luego el jamón. Hay muy buena comida ahí abajo. Se come muy bien. Muy bien. Y luego, donde vas, te sacan tapas. Y ya prácticamente comes. Está muy bien. Simpática y muy divertida, Carlota siempre tiene una bonita sonrisa en la cara. Nos asegura que la risa es la mejor medicina en la vida. A mí siempre aquí en Plató y mis amigos, es como, deja ya de sonreír, porque es como, me puedo reír por todo. Y creo que hay que hacerlo un poco, reírse de todo, porque va muy bien. La risoterapia, de hecho, son terapias para soltar y para... que va muy bien, estimulas muchas cosas. Y que ahora más. Y como despedida, Carlota, ¿te atreverías a contarnos un chiste? Van dos tomates y corriendo, 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 porque no llegan y cruzan la carretera y se ve... Ketchup. Ketchup. Es el único que me sé. Pero mola. Como seguro que muchos de ustedes tienen problemas del sueño, contamos hoy con el mayor experto a nivel internacional de medicina del sueño, el doctor Eduard Stivil. Buenas tardes, doctor. Encantado. ¿Es bueno dormir la siesta? ¿Y si dormimos la siesta, ¿es bueno dormirla incluso en la cama? Bueno, hoy en día sabemos que en 24 horas el cerebro tiene dos momentos que necesita dormir. El primero es el periodo nocturno, que va desde las 8, 9, 10 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Esta es la fase larga del sueño. Pero después hemos descubierto que entre 6 y 8 horas, después de habernos levantado, en función de la hora que te levantes, el cerebro tiene una pequeña necesidad de sueño. Cuando decimos pequeña, significa corta, es decir, de corta duración, porque es lo que dura el primer peldaño del sueño, que es el sueño superficial. Y esto es lo que llamamos la siesta, que además no es un invento español, ni latino. Esto viene de los romanos. De los romanos, de la sexta hora. Sí, señor. De ahí viene el nombre, la siesta viene de hora sexta. Es decir, ellos ya vieron que después de 6 horas de haberse levantado, este cerebro necesitaba un poco de descanso. Pero es un sueño para completar la normalidad de la noche. Mucha gente piensa que puede dormir 6 horas y después dormir una siesta de una hora y media. Bueno, tendrá una magnífica tarde, pero habrá tenido una pésima mañana después de dormir 6 horas. Por esto la siesta no compensa un mal dormir. Solamente hay una situación, un tipo de trabajo, que se recomiendan siestas de una hora y media. Y es en, por ejemplo, vosotros, los periodistas, programas de televisión, radio, medios de comunicación y otras profesiones que tienen que trabajar de noche. O que tienen horarios muy irregulares. Entonces, esta gente que se llaman trabajadores nocturnos, lo que les sucede es que su sueño, como tienen que dormir fuera del tiempo que el cerebro quiere dormir, que es por la noche, porque estamos programados para dormir de noche, el sueño durante el día nunca es de igual calidad, con lo cual nunca pueden dormir las 8 horas. Duermen 6, 6 y media y de peor calidad. Por esto, en estos casos, se recomienda la siesta larga de una hora y media, que es lo que llamamos un ciclo de sueño. Peldaño superficial, peldaño profundo y peldaño REM, que dura aproximadamente entre hora y media y dos horas. Pero si no, la siesta de 20 minutos... Hoy día se sabe que incluso 7 minutos de este sueño superficial es reparador para la tarde. Y una última cuestión, doctor. ¿El sexo es inductor del sueño y de un sueño reparador? Bueno, esta es muy buena pregunta, porque ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que saber? Un hombre, cuando llega a un orgasmo, después del orgasmo, por pura fisiología, se produce un estado de relajación. Este estado de relajación, si aparece después de un orgasmo a las 12 o a la 1 de la noche, es muy normal que este hombre entre en sueño. ¿Qué sucede en la mujer de forma fisiológica? Es que esta mujer llega al orgasmo, pero después no le viene este estado de relajación. Mantiene un estado de alerta, con la cual por esto puede tener más orgasmo seguidos la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Si esta pobre mujer a la 1 de la noche ve al colega de la cama, que después de hacer la faena, el tío se le queda dormido, ella se lo mira y se lo mira otra vez, siempre igual, ¿sí? Por esto es mejor tener sexo fuera de las horas que estemos muy cansados. Puede ser perfecto en la siesta, puede ser un domingo por la mañana cuando hayamos dormido bien, pero la diferencia está en este caso. Muchas gracias, doctor. Seguiremos contando con su experiencia y sus consejos en Salud al Día. Es un placer, así aprendemos todos. Si le parece, vamos a ver precisamente un reportaje sobre sexo. Perfecto. En estos tiempos que corren, y nunca mejor dicho, la velocidad y el estrés diario han disminuido la frecuencia de las relaciones sexuales. Según dicen las encuestas de la Federación Española de Sociedades Sexológicas, el 51% de los españoles disfrutan como media de entre dos y tres encuentros sexuales a la semana, el 20% tan solo una vez por semana y el 12% restante todos los días. Un par de veces a la semana. Vamos a dejarlo ahí. Se supone que a cierta edad a uno le da más importancia que a otra. Me dediqué a mi hijo y a mi familia y nada más, a mis nietos y ya está. Y soy muy feliz. Sexo nada, de eso no puedo decir nada, porque ya sexo se terminó. Entre tanta agitación diaria como tenemos en nuestro día a día y tantos estímulos diferentes como recibimos, la mejor fantasía a la hora de regresar a casa es la cama, sí, pero para dormir. ¿Qué está pasando, doctor? El cuerpo necesita placer y normalmente el cuerpo pide lo que necesita. Lo que es bueno para el cuerpo suele ser bueno. Eso se ve en la dimensión de estrés con la actividad sexual, en la psicoinmunología que aumenta nuestras defensas, en enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. El sexo modifica la química de nuestro organismo. El deseo aumenta la liberación de hormonas sexuales, estrógenos en la mujer y testosterona en el hombre, y de adrenalina, sustancia que prepara al individuo para el acto sexual. El orgasmo es una función muy compleja. Al final hay un clímax, una especie de descarga, una actividad neuronal generalizada que equivaldría a una epilepsia localizada, el sistema límbico, una descarga hormonal que es la que nos lleva al clímax y que tiene unos efectos muy beneficiosos. La actividad sexual actúa en todo el organismo como un estupendo remedio para activar la circulación y la memoria, fortalecer el sistema inmunológico y perder peso. Está demostrado que el sexo nos ayuda a estar en forma. Puede ser una dieta de lo más natural. Por ejemplo, desnudar a la pareja equivale a quemar 120 calorías. Un orgasmo se traduce en un gasto energético de 27 calorías. Un beso apasionado nos ayuda a quemar en torno a 60. Una relación sexual de aproximadamente 20 minutos de duración equivale al consumo de unas 150 calorías, las mismas que podríamos gastar subiendo o bajando varias veces un buen tramo de escaleras como este. Los científicos han descubierto que la caricia sexual incentiva la producción de oxitocina, sustancia que promueve los sentimientos de afecto y que estimula el deseo de proteger a la otra persona. De hecho, dosis sintéticas de oxitocina obtenidas en laboratorio están siendo usadas en Estados Unidos para tratar a pacientes deprimidos. En las relaciones de pareja, el tener una vida sexual sana y placentera repercute muy positivamente en la pareja, teniendo así personas que viven mucho mejor sus relaciones, mucho más felices, repercutiendo en su vida física y psicológica. Hay un término, el de salud sexual, acuñado por la Organización Mundial de la Salud, que reconoce la vivencia sexual como un factor de bienestar y de sanidad. El mensaje de los médicos puede sonar más alto, pero no más claro. Para envejecer de forma saludable, hay que hacer ejercicio, comer equilibradamente y practicar sexo. Encontramos estudios que avalan que el tener una sexualidad sana y placentera disminuye hasta el 50% la depresión. ¿Qué podemos hacer? Pues tener un estilo de vida saludable, en el que incluimos alimentos saludables ricos en antioxidantes, el no consumo de tóxicos, entre los que incluimos el alcohol, el tabaco, las drogas, y el tener, pues hacer un poquito de ejercicio y sobre todo tener una buena salud mental y mimarnos más, que es lo que nos hace mucha falta. Mimo, cariño, placer, sexo, esos pueden ser nuestros mejores medicamentos y además sin efectos secundarios. Y es que como dijo Dante, el amor mueve el sol y a las demás estrellas. Enseguida comprobaremos en Salud al Día como la tecnología y la investigación son buenas aliadas a la hora de superar una enfermedad. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios naturales ni de aliviar algunos trastornos muy frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Nos vemos en Salud al Día, un beso fuerte y cuidaros mucho, 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 mucho. Será en solo unos instantes aquí, en Salud al Día. Antes, tomen nota de los siguientes consejos de Nutrición Center. Cuéntanos, Marta. Buenas tardes, Roberto. Continuamos con más temas de nutrición y salud y hoy hablamos de la grasa abdominal. La grasa que se acumula en la zona abdominal es más complicada de eliminar que la grasa localizada en otras áreas del cuerpo, pero no es imposible. Para reducirla, debemos tomar una dieta equilibrada y realizar actividad física a diario. Algunas especias también nos ayudan favoreciendo el metabolismo de las grasas como la pimienta o la canela. Y recuerden, en Nutrición Center le aconsejamos para controlar su peso de forma saludable. Enseguida comprobaremos en Salud al Día cómo la tecnología y la investigación son buenas aliadas a la hora de superar una enfermedad. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios naturales ni de aliviar algunos trastornos muy frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Un beso fuerte y mucha salud. Vamos a conocer ahora algunos ejemplos de cómo la tecnología y la investigación pueden mejorar nuestra calidad de vida en Andalucía. Pedir una cita médica o seguir un tratamiento en caso de enfermedad crónica resulta mucho más fácil ahora que hace unos años. Todos, como usuarios, disponemos de un enorme caudal de información que tenemos a nuestro alcance a tan solo un golpe de clic, gracias a Internet. En Andalucía disfrutamos de las ventajas y comodidades de innovadoras herramientas tecnológicas como la oficina virtual, incluida dentro de la web de la Consejería de Salud, con servicios que mejoran nuestra calidad de vida y que forman parte del universo de la llamada Salud 2.0. Internet se ha convertido en un instrumento más de nuestra vida. Como muestra, la evolución en el uso de Internet en los hogares de Andalucía ha pasado de un 32% en el año 2004 a un 65% ahora. Es decir, se ha duplicado. De eso, además, aproximadamente el 35% de la población de Andalucía utiliza como un recurso fiable para buscar información sobre salud Internet, que está también por encima de la media nacional. Salud Responde fue en 2003 una de las primeras apuestas en Andalucía por este nuevo y virtual modelo sanitario propio del siglo XXI, operativo las 24 horas, los 365 días del año. Desde hace una década, en nuestros centros sanitarios públicos andaluces, el especialista puede acceder a la historia clínica digital de sus pacientes. Redes sociales como Facebook, Twitter, Flick, Slideshare o YouTube se han convertido en herramientas muy útiles en el ámbito de la salud, así como la llamada Escuela de Pacientes, que funciona desde 2008. Los pacientes que tienen una enfermedad, por ejemplo, que tienen una fibromialgia o que han tenido una enfermedad del corazón o que han padecido un cáncer de mama, allí ellos cuentan cómo han vivido su enfermedad, qué han hecho para superar su enfermedad, qué cosas les han funcionado, qué cosas no les han funcionado, y con eso ayudan a otros para mejorar en la enfermedad que padecen. Personas diabéticas, hipertensas o con familiares dependientes a su cargo, como es el caso de Dolores, cumplen ahora más fácilmente las recomendaciones de los profesionales médicos y lo hacen online. Ahora pido cita por el ordenador, no tengo que desplazarme, incluso las nuevas tecnologías nos van a hacer que podamos pedir cita en Almería, no solo aquí en el pueblo. Y luego el médico mío de cabecera, que ya me surge la receta, y gracias al ordenador y a las nuevas tecnologías que a mí me han hecho tener otra vida, ¿sabe? La salud 2.0 disminuye los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias de pacientes crónicos. La mitad de los e-pacientes de nuestros hospitales y centros de salud andaluces están adoptando hábitos de vida saludables, gracias a distintos proyectos online que se vienen diseñando desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada. Aquí se forman en la materia nuestros profesionales médicos, en cursos, talleres y máster, como este al que hoy asistimos. Soy estudiante de Polonia, de Cracovia, y usamos muchísimas cosas que van a ayudarnos en nuestro trabajo futuro como especialistas en salud pública. La misma pasión y entusiasmo en este caso por la genética es lo que siente el joven investigador granadino José Luis García. Trabaja en el Centro Genio del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada y ha sido distinguido como uno de los 28 mejores científicos del mundo. Y lo más importante, él y su equipo están cumpliendo su sueño, investigar para los demás, siendo útiles a la sociedad. Hay una serie de enfermedades que son raras, como por ejemplo atasia telangestasia, síndrome de D. George. Creemos que podemos mejorar los síntomas de estos pacientes. También hay una gran línea que estamos empezando a abrir en nuestro laboratorio para saber cuál es la contribución de la movilidad de estas secuencias en procesos patológicos como el cáncer. Los avances en investigación y la aplicación de nuevas tecnologías mejoran la calidad asistencial, humanizan la medicina, agilizan la comunicación médico-paciente. Ya lo ven, vivimos en un mundo de dos dígitos, un mundo 2.0 del que se alimenta nuestra sanidad pública andaluza, que es ya un modelo de referencia en el mundo entero. Vamos a aprender ahora cómo aliviar o prevenir algunos trastornos frecuentes tanto en hombres como en mujeres. ¿Es verdad que si nos dejamos el bañador mojado podemos tener infección de orina? ¿Se pueden evitar las pérdidas de orina? ¿Cómo podemos saber que tenemos problemas con la próstata? ¿Cualquier persona puede tener piedras en el riñón? El agua es un elemento esencial en nuestra vida que da sentido a todas las funciones básicas de nuestro cuerpo. De hecho, constituye alrededor del 70% de nuestro peso corporal y según científicos de la Universidad de Harvard, su consumo puede reducir las probabilidades de desarrollar un cáncer de vejiga. Por tanto, si pilares como nuestra dieta mediterránea o el consumo de agua diario nos fallan, y a eso le sumamos el hecho de que los años no pasan en vano, debemos prestar especial atención a nuestra salud. En este sentido, los expertos hacen hincapié en que la población masculina ha de someterse a revisiones urológicas anuales a partir de los 50 años para controlar las patologías frecuentes relacionadas con la edad y también para prevenir otras más preocupantes, como el cáncer de próstata. Hay muchos estudios estadísticos que vienen a demostrar que hasta un 30% o un 35% de los varones con más de 65 años tienen cáncer de próstata, que es una enfermedad que en contra del concepto social que tenemos de la palabra cáncer, donde cuando se oye eso parece que es que a uno le queda muy poco tiempo de vida y además con muy mala calidad, no es cierto en el caso del cáncer de próstata. La historia natural del cáncer de próstata se puede remontar hasta 15 años. Es decir, un paciente que con 75 años se le diagnostica un cáncer de próstata, sobre todo si es un estadio incipiente, tenemos la garantía absoluta de que ese hombre no va a morir por el cáncer de próstata, sino por otro problema distinto. A la hora de prevenir los problemas de próstata, debemos tener en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo, por lo que será necesario disminuir la ingesta de grasas y carne. Sin embargo, incluiremos en nuestra alimentación hortalizas como los tomates que contienen licopeno, verduras de la familia de las coles y pipas de calabaza con un alto aporte de ácidos omega 3. Vamos a realizar una receta que es muy fácil, la podemos hacer todos en casa, y es una sopa de tomate con coliflor y pipas de calabaza. Colisaríamos un poco de aceite de oliva, un par de dientes de ajo laminado, cebolla, puerro, lo resfriaríamos durante un par de minutos, incorporaríamos el tomate picado en cuadraditos, mojaríamos con un poco de caldo blanco, introduciríamos tres hojas de albahaca y pasaríamos por la batidora. Salpimentamos al gusto, la guarnición de la sopa sería unos trocitos de coliflor que previamente habríamos cocido con agua y leche para que estuviera más blanquita y las pipas de calabaza. Y así quedaría el plato. Con la llegada del buen tiempo, no dudamos a la hora de disfrutar de nuestro tiempo de ocio de la forma más refrescante. Sin embargo, el temido bañador mojado, acompañado de la ropa ajustada o una mala higiene corporal diaria, da lugar a una inflamación de la vejiga. Seguro que nos suena la cistitis, aunque ojo, aunque el 40% de las mujeres la padecen alguna vez en la vida, también puede afectar a los hombres. ¿Existe algún remedio casero para la cistitis? El dolor al orinar, el orinar constantemente, gotita a gota, quedarse siempre con ganas, es lo que denominamos cistitis, infección de orina. Hay remedios caseros para combatir los síntomas, fundamentalmente pues el ajo y la cebolla tienen propiedades antisépticas y antibacterianas, por lo cual va muy bien en todo tipo de infecciones de orina. Se prepara un caldo con dos cebollas medianas, cuatro dientes de ajo cortados a la mitad y se deja hervir durante 15 minutos. Se le puede añadir tomillo y romero. Este grupo de mujeres ha quedado esta mañana para realizar sus ejercicios rutinarios. Intentan, antes de que sea demasiado tarde, prevenir la incontinencia urinaria. Se trata de la disfunción del suelo pélvico más frecuente y lo hacen bajo la supervisión de Esther, su fisioterapeuta. Vamos a colocar las manos aquí en la cintura y vamos a realizar movimientos de pelvis para tomar una mayor conciencia de dónde se encuentra situado nuestro suelo pélvico. Aunque las mujeres son más proclives a padecerla con motivo del parto o la menopausia, los especialistas advierten que los hombres también están expuestos a estas pérdidas de orina debido a las intervenciones quirúrgicas de próstata. Para tratar y prevenir los problemas de incontinencia urinaria tenemos que realizar ejercicios de suelo pélvico realizados con los músculos que están situados en la base de la pelvis, situados entre el pubis y el cose. Es justo la musculatura que rodea la vagina y rodea el ano. Para contraer correctamente estos músculos tenemos que realizar una contracción como si quisiéramos cortar el chorro de la orina. Solo que estos ejercicios nunca los vamos a realizar en el servicio mientras orinamos. Siempre los vamos a realizar, aparte en una habitación, ya sea sentados o tumbados. Estos ejercicios no son de impacto por lo que están muy recomendados a diferencia del aeróbic, el salto o la carrera que son dañinos para nuestro suelo pélvico. Los resultados los iremos notando poco a poco en nuestro cuerpo. Lo pienso de hacer porque creo que la prevención es más importante porque tendrá más efectos, ¿no? Una vez que ya lo tienes, pues te cuesta más trabajo de mejorarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, los hombres padecen tres veces más que las mujeres el temido cólico nefrítico o litiasis renal. Se trata de la formación de piedras, las más comunes de oxalato cálcico en los riñones. Sus dolores pueden mitigarse con baños de agua caliente cada dos o tres horas durante 30 o 45 minutos. Además, un remedio casero para eliminar el calcio que no se deposita en nuestros huesos y que favorece la formación de cálculos renales puede ser tomar vinagre de manzana con agua antes de las comidas. Si una persona tiene un cálculo en un recoveco del riñón, el resto del riñón está funcionando bien y la orina se está eliminando. No hay dolor. Si el cálculo intenta salir, se va por el ureter hacia abajo, el calibre del ureter es mucho más pequeño, de tal manera que se va contrayendo para empujar la orina hacia abajo y al contraerse sobre el cálculo, pues puede originar una inflamación que engarce el cálculo. Entre la inflamación y el cálculo se produce un tapón y la orina que se está fabricando en ese riñón no puede salir. ¿Qué sucede? Aumenta la presión dentro del riñón y eso es lo que da el cólico nefrítico. Si la obstrucción persiste, se llega a producir una anulación funcional definitiva de ese riñón. Esta patología suele acentuarse durante el verano y tras algunas fiestas, debido a la ingesta sin medida de mariscos y crustáceos que favorecen la formación de cálculos. Por tanto, si tiene tendencia a padecer piedras en los riñones, no está de más acostumbrarse a algunos hábitos diarios, como consumir cítricos, piña, alcachofa y endivias. Como ven, más vale prevenir que curar, por lo que debemos estar muy atentos a cualquier alteración en nuestro cuerpo que pueda condicionar nuestra calidad de vida. Como acaban de ver y de escuchar, el cantante andaluz Pitingo nos propone en su último disco Boleros cubanos con alma flamenca. Este buen amigo de Salud al Día, nacido en Ayamonte, Huelva, es ahora jurado del concurso musical número uno. Con criterio y con compás, Pitingo nos canta en el siguiente reportaje cómo cuida de su salud. Pitingo da el salto a la televisión como jurado del concurso musical el número uno. Trabaja el 25-26 en Brasil. Yo me voy contigo de conciertos chiquillos. Yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Cada semana tienen la difícil tarea de evaluar la actuación de estas promesas de la música que intentan ganarse un hueco en el mercado discográfico. Me he quedado con esas ganas de querer escuchar un poquito más de ti, ¿me entiendes? Yo te canto una todas las semanas, no te preocupes. Unos comienzos que nunca son fáciles y que en el caso de Antonio Álvarez Vélez, Pitingo están vinculados al flamenco y al soul. Pues soulería es soul al ritmo, es bulería. Eso es la verdadera palabra, ¿no? Yo me he tirado muchos años cantando soul, funky, yo no sé, rim and blue, ¿no? De todo, ¿no? Y flamenco toda mi vida, ¿no? Como gitano que soy, ¿no? Y la verdad es que empecé a escuchar a Nareta Franklin, a Marvin Gaye, a lo otro, a lo otro, a lo otro. Y decía, oye, pues esto puede entrar por bulería, esto puede entrar por soleá. Y hasta que creé la palabra soulería, ¿no? Nacido en Ayamonte en 1980, en el seno de una familia de artistas flamencos, Pitingo se ha ganado el prestigio de la crítica y el favor de su público, dentro y fuera de nuestras fronteras. A pesar de ello, siempre tiene tiempo para volver a su tierra, en la Costa de la Luz. Siempre que puedo, voy allí abajo, ¿no? A visitar a mi familia y a recargar las pilas. Pues míramelo, uno de los lugares preferidos de Andalucía, por supuesto, Ayamonte. Sentarme enfrente de allí, de Guadiana, a eso de las ocho de la tarde, meranito. O las nueve y leer el sol caer. Es una maravilla. Y me encanta Sevilla. Era solo un niño cuando emigró a Madrid para formarse y labrarse una carrera como cantante. Y lo ha conseguido con cuatro discos que han sido todo un éxito y lo han llevado a escenarios de medio mundo. Eso sí, Andalucía la lleva consigo. Me considero español y sobre todo andaluz. En todos los sitios lo nombro, Andalucía y a mi tierra, siempre. Y mi flamenco y mi cultura, eso es lo que me sigue a mí a todos los lados, a todos los lugares del mundo. Lo llevo conmigo con mucho orgullo. A la hora de comer, siempre vuelve a nuestra cocina de toda la vida. Mi plato preferido, las coquinas. Las coquinas, hombre, que la naturaleza de Ayamonte, ¿sabes? Eso es lo que me gusta, la coquina, los socos, y eso es lo que me quita el sentido. Que he sido aquel que suerte, pude reconocer. Son in my pain with fingers. Domina el flamenco, se desciende con el soul y se mueve con soltura con los ritmos cubanos. Un artista osado que incluso se atreve con los fogones. La verdad te voy a decir una cosa, yo si no hubiese sido un cantante hubiese sido cocinero. No me digas. Ah, qué bueno. Me encanta, me encanta. Y tengo un tío mío, mi tío Antonio, el pitingo también, que es cocinero, que es de los pocos gitanos, jefe de cocina que hay. Toma ya. En Ayamonte. Y bueno, pues me encanta la cocina, la verdad. Me gusta hacer mis platos, investigar, leer mis recetas. Con este estilo tan personal ha logrado colocarse en lo más alto. El secreto está sin duda en su forma de entender el cante y en llevar una vida muy sana. Durmiendo mucho, eso es muy importante, sobre todo para nosotros los artistas, ¿no? Y comiendo a mis horas, ¿no? A las horas que son, porque muchas veces el descontrol de los viajes y de todo, pues te causa que te vas a las defensas, que si te pones mal o que si no. Entonces comer a tus horas siempre y comer de todo. Sano, claro. Así es Pitingo, un ejemplo de artista rompedor, orgulloso de Andalucía y que ahora también triunfa en televisión. Con lo mejor de Andalucía les esperamos mañana domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí, en Salud al Día. Tenemos preparados ya muchos asuntos que esperamos sean de su interés. Les dejamos ya con nuestros compañeros de Este es mi Pueblo. Hasta mañana.